La fidelidad es un valor que se El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre Carolina, dotada de noble inteligencia, es muy independiente y amante de las nuevas experiencias Gaspar, el que viene de la nación, de mente firme y tiene una gran capacidad analítica Diana, de naturaleza divina, es calmada, consciente de sus deberes y obligaciones Claudio, vanidoso, disciplinado y decidido Viviana, la pequeña, respeta la forma de pensar de los demás Hugo, que tiene gran inteligencia, brilla por su destacada sensibilidad y adaptabilidad Muchísimas gracias por acompañarnos, soy Ginny Barra y bueno es momento de que hablemos de mamá A mamá saluda a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través del Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, también en toda la República Mexicana En Estados Unidos y bueno, también en todo el mundo a través del internet Gracias por acompañarnos, quédense con nosotros en este programa especial del amor y la amistad Donde normalmente se habla del amor, el enamoramiento, hemos hablado del amor infantil Pero el día de hoy vamos a tocar otro punto que tiene que ver mucho con la relación pareja Y es la infidelidad, porque creo que día a día se presenta más en muchos matrimonios Y en muchas parejas y bueno, vamos a hablar con Eduardo Calixto, neurofisiólogo Y hablaremos sobre este tema, si es algo natural del ser humano o se aprende la infancia Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido Un gusto estar contigo, Jamie, con tu audiencia Gracias, Eduardo Calixto, neurofisiólogo, un súper doctor, la verdad a mí me encanta Invitarte para hablar de este tema de la infidelidad Y a mí me gustaría que habláramos en principio de qué es la infidelidad Si le traicionas al otro, te traicionas a ti mismo Y sobre estos conceptos que te estaba diciendo, si así nos educan O es la parte biológica de un ser humano y más de los hombres, podría yo decir De acuerdo a tres factores importantes Biológico, psicológico y social Los varones somos más infieles por naturaleza hormonal Aunque ahora la frecuencia es que aparentemente ya nos Las cifras epidemiológicas indican que las mujeres están a la par Ahora, el punto es que entre más testosterona El cerebro tiene mayor apetito, desde el sexual hasta el poder estar con personas Y esto es un, digamos, un lineamiento que sigue la evolución Los machos alfas, los dominantes, tienen mucha testosterona y son dominantes en su entorno Y en consecuencia tienen más, digamos, hembras a su disponibilidad Porque son sus genes quienes van a procrear Y a quienes van a cuidar en ese linaje Nosotros no escapamos totalmente de ese proceso Aunque ya somos seres más psicológicos y sociales Lo que tengo que decir es que por biología sí tendemos Los hombres, los varones Y digamos ambas partes O sea, el hombre y la mujer tendemos a ser infieles Sí, biológicamente tenderíamos a la infidelidad Y esto es netamente por nuestros factores Tanto psicológicos, digamos cerebrales De integración neuroquímica Como los procesos a los cuales obedece las hormonas Psicológicamente lo aprendemos Las generaciones anteriores a la mía Que yo de niño vi Me hacen con la mayor probabilidad De que yo me comporte como infiel en la etapa adulta Porque así te educaron Porque lo viví Porque la experiencia se quedó troquelada Es un proceso de aprendizaje Y las generaciones después lo repiten Pero de parte del hombre la infidelidad Decían las mujeres Es más fácil Yo soy la catedral y que tenga sus capillitas Comentarios así como que la mujer estaba a No pasaba nada Que el hombre tenía amantes Pero la mujer no Que ese es el factor social El factor social influye demasiado Porque una infidelidad de varones Se admira Se presume Se asume Y es bastante atractiva Para los varones entre sí En cambio en las mujeres Es un factor que es Entre hombres y mujeres señalado No es totalmente aceptado Y además Se da un digamos Un señalamiento social De culpabilizarla más Claro Entonces Los tres eventos influyen demasiado Un hombre infiel Podemos decirlo abiertamente Obedece muchísimo A su etapa biológica Es muy visual Toma decisiones inmediatas Y no hace evaluaciones mayores Una mujer infiel A diferencia del varón A nivel cerebral Si muestra estas diferencias ¿Cómo? Una mujer Huele al complejo mayor Histocompatibilidad Una proteína que establece genes Si la mujer encuentra un hombre Y aunque otra le diga ¿Qué le dice? No lo sé Pero realmente me vuelve loca Claro La mujer biológicamente Es un proceso selectivo Que no hace el hombre Esto en ejemplo Lo pondríamos De que un hombre puede ser infiel Con una mujer que ve ahí Y para la mujer Debe haber un sentimiento Para ser infiel Debe haber ¿Es tan fácil que una mujer Se vaya a un lugar de estos Donde hay hombres que bailan Y eso es que te es infiel Claro ¿Un hombre sería más fácil Que te fuera infiel Con ese tipo de personas? Por supuesto Lo vemos incluso En el fundamento De las revistas Ajá Hay por cada revista De hombres desnudos Hay 15 revistas De mujeres desnudas Sí El negocio visto Desde esa perspectiva Hace que el hombre Lo veamos Desde el punto de vista cerebral Como un hombre más visual Incluso un hombre Se puede relacionar Con una mujer Que sea de su mismo estatus Estatus mayor O estatus menor En términos generales No le importa E incluso físicamente Puede ser la mujer Menos atractiva Que su pareja Y toma la decisión De hacerlo Ajá Por el simple hecho De darse la oportunidad De integrar Y de reforzar Mucho la autoestima O sea Es mucho por inseguridades Del hombre En parte No necesariamente Digamos una inseguridad Sino El aspecto de aprendizaje Por ejemplo Si lo analizamos En una cultura Como la nuestra Está digamos Un 60% aceptado Pero si nos vamos A la japonesa El proceso está Vedado para los dos Si nos vamos París Vagen Irlanda No hay manera O sea No hay manera Que exista la infidelidad Exacto O sea La misma comunidad Dice eso No puede ser Pero si nos vamos A Mangania En Oceanía Está bien vista O sea Es una manera común Dice bueno Si nos vamos A un país europeo Como puede ser Noruega Ajá Imagínate nada más Lo que voy a contar Voy a decir los nombres Pero es real El mexicano Ella Noruega Dice me gustó Tu amigo Me voy a ir A quedar la noche Con él Ya nos quedamos De ver Y el amigo Se queda así Dice no 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 Espera O sea no eres mi esposa Eres mi pareja Como que te vas Y le dice ella Que tiene de malo Para nosotros Culturalmente Esto no representa Un problema Tú eres mi pareja Ante todos Pero no soy De tu propiedad Exacto Yo puedo hacer De mi cuerpo Lo que yo conseguir No Terminó la relación Evidentemente Ella regresó Y la corrió Etcétera Y este tipo de cosas Nos damos cuenta Que oscilamos Entre varios patrones Culturales Que influyen Pero lo biológico Pues está ahí adentro Y es que cuando es aceptado A lo mejor La culpa es menos Y hablemos por ejemplo De los árabes Que tienen su harén O no sé Cuántas culturas Exacto Y se pelearan Y se pelearan Por ser la principal O decían Ay no Que bueno Que lo entretengan Las otras A mí una vez Al mes O sea Era parte de Influye en ese aspecto La aprendizaje Y lo social Si modula Este aspecto Si por supuesto Yo leí un artículo Que decía Que los hombres Más inteligentes Son los más fieles Que por la monogamia Y todo este sentido De De Pues de Tener una familia Y no arriesgarla ¿Tú qué opinas Sobre eso? ¿Tiene que ver La inteligencia Con la infidelidad? Yo puedo decir La respuesta es no No Así tajante Pero lo que sí Se puede entender Es que el amor Es una decisión El enamoramiento Es un proceso biológico La infidelidad Va más sobre los aspectos Biológicos Más que psicológicos Cuando una mujer Decide Ya ser infiel Y estar con otra persona Es porque evaluó Hizo evaluaciones Distintas O sea la mujer Lo piensa La mujer Hace una evaluación Biológica Tos social Dificilmente Se va a ir hacia abajo ¿Qué van a pensar de mí? Exacto Y hace evaluaciones Incluso Con respecto Incluso con los hijos Ajá Y hace una evaluación Psicológica El hombre debe ser superior Con el que va A distinguir Que el esposo Que la pareja Que la pareja El varón no hace Esas evaluaciones inmediatas El varón se puede meter Con una mujer De diferente extracto El dinero no es importante Por parte de ella Por parte del Sí Y finalmente Si es inteligente o no Tampoco le importa Si es inteligente o no Claro Entonces tiene que ser Un atractivo visual Muy importante Para él Y representar Digamos Un estatus Mucho mayor Desde el punto de vista Biológico Con esto Obviamente alguien Me puede decir Entonces tú estás diciendo Que la infidelidad De la mujer Va más con intereses Yo diría Hace evaluaciones Más fuertes Y hay una explicación Por esto ¿Por qué? Rápido La etapa reproductiva De la mujer es corta Entonces La mujer Después de los 50 años Ya no va a ser mamá El varón sí Por lo tanto El varón tiene Esta propensión Y este cambio En la liberación dopaminergica Con otros datos Que o sea La dopamina Es un neurotransmisor Que nos hace También terriblemente Adaptados a la felicidad Y nos gusta eso Por lo tanto Los varones Tenemos más dopamina Más testosterona Socialmente está mejor vista Y somos Medio estúpidos Para hacer Secuenciaciones A comparación La mujer Que hace evaluaciones Más fuertes Ahora La adaptación La rutina Las mujeres Nos adaptamos Más a este proceso De rutina Que el hombre Que cuando a lo mejor El matrimonio O la relación de pareja Cae en rutina El hombre empieza a querer Esa sensación nueva Y la mujer dice No pues ya Voy a envejecer Es un amor más maduro Menos sexoso Por decirlo de alguna manera Piensas en los hijos En la casita En el perro Y el hombre a lo mejor dice Ay no como que algo me pica Yo todavía Como que mi esposa Yo quiero cosas diferentes O sea Si pasa esta parte De que la rutina Les cansa más a ellos Que a nosotras Si en parte El hombre libera Esa dopamina Cuando tiene su primer hijo Disminuye Deja de ir a una pausa comercial Porque si es cierto A lo mejor tienes el hijo Y te empiezan a ver diferentes Como la mamá de mis hijos Ya Vamos a ir a una pausa comercial Y se incorpora un papá y una mamá Para hablar del tema Soy Ginny Barra Y estamos haciendo un programa especial Del día de la buena Y estamos tocando el tema Más del 90% De los casados Se han involucrado En un amor extramarital Y de acuerdo con un estudio Una infidelidad Sucede generalmente No porque se planee Sino porque la gente Se encuentra en situaciones Donde sus emociones Los conducen a tener Bueno seguimos hablando De mamá a mamá Para que nos acabe de sintonizar Estamos hablando de infidelidad Con Eduardo Calixto Y ahorita les presento A mis otros dos invitados Pero te quedaste en algo Eduardo Que cuando vienen los hijos Inmediatamente la testosterona Del hombre baja Y entonces el deseo sexual Se va apagando Si Disminuye significativamente Y esto explica también Por qué El proceso También tiende a regularse Desde el punto de vista natural Finalmente Si un varón No tiene hijos Tiene esa proclividad De seguir buscando Cazando sexualmente Y esta circunstancia Son elementos Que si influyen Digamos No es una situación Sinecuanón Pero influye demasiado Un buen varón Por ejemplo Tiene una proclividad A evaluar a una mujer Durante los primeros 8 segundos Sus ojos Pero después del segundo 12 El segundo 15 Ve su escote Y después del segundo 18 19 Segundo Ve la cadera Y ve las nalgas Entonces Entre más niveles De testosterona Esto lo afianza Más rápido Digo todo este proceso Porque mucha gente Luego dice Es que es un hombre Se la pasó la cena Viendo me dejote Lo que le tengo que decir Es Tiene buenos niveles De testosterona Sin llegar a la justificación Porque tampoco tiene Frenos sociales De ese hombre Y evidentemente Lo que está haciendo Es que está siguiendo Su evolución biológica Y por eso Muchos hombres Se comportan de tal manera Saludo Aurea ¿Cómo estás Aurea? Hola Gina Un gusto estar contigo Mamá de una niña Manuel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gina? Papá de un niño Si haces eso tú Ves el escote Y las caderas Puesto que no Tú ves como mujer Igual Y ves un hombre Y ves el atractivo De cara Tal vez A lo mejor Te enfocas en esta parte Pero Nada más ¿Estás siendo sincera ¿Estás siendo sincera? No dejas pasar ya Eduardo Lo que pasa es que Cuando ya está el factor Por ejemplo social En donde te invitan a bailar El baile es una danza De cambios neuroquímicos En el cerebro increíble El hombre empieza A tener contorsiones Del torso Y entre más espalda O más musculoso Se vuelve más atractivo Sí Llega un momento que sí La verdad sí Bueno Yo me refiero a golpe de vista Que a los 8 segundos no Pero a lo mejor a la hora ya Sí, claro Bueno, ya va cambiando Y el hombre evidentemente En el baile Ya hizo todo el escaneo Y tiene esa intencionalidad Pero lo dice muy bien El factor social influye Entonces no puede Bueno Él Porque habrá gente Habrá hombres Que inmediatamente Se la pasan siempre así Sí, sí Que es muy desagradable Claro Pero volvemos al tema de educación O sea ¿Cuántas veces no pasan Las mujeres en la calle Y les gritan Y les dicen Que ahora también Hay muchas mujeres Que también lo hacen En parte ¿Ya se abrió esta parte De la infidelidad? ¿Ustedes que estamos a la par Hombres y mujeres? De acuerdo a una última estadística Publicada en Estados Unidos En México Nos faltan muchas estadísticas Sí Ya lo aceptan más Y es abiertamente Muchísimo más aceptado Este cambio En cuanto a la connotación Y al empoderamiento De la mujer Ha permitido entender Cómo las mujeres De nuevo Hacen evaluaciones distintas Pero sí aceptan Mayor la infidelidad Si esta encuesta La hubiéramos visto Hace 20 años Seguiríamos E incluso Eso es lo que Nos da el sesgo La gente no desea La verdad Seguramente desde allá Sabemos Desde hace 20 años Que estamos a la par Porque yo creo que Esta parte de que La mujer lo acepta más Y el hombre Lo acepta menos O lo esconde más Y el hombre no Pues por eso es La estadística Para mí va relacionado Con el machismo Y hoy en día Existe muy fuerte El feminismo Entonces Por eso a lo mejor Esas estadísticas Ya dan Igualdad Porque al final La mujer dice Yo tengo El mismo poder O los mismos derechos Que el hombre Y yo creo que La mujer tiene Mucho más poder En el tema De la infidelidad Que el hombre O sea Una mujer Es mucho más fácil Que pueda ser infiel Que un hombre El hombre tiene que No, no, no ¿De verdad? No, no, no No por ella Sino a lo que me refiero Ah, posibilidades Si tú pones a un hombre Y a una mujer A competir Sí La mujer Sin duda Ese día Va a terminar Saliendo con alguien Y el hombre Tiene que Hacer un poquito Más de lucha ¿Sí? Para mí es un valor Es un valor De honestidad Que al menos Yo Desde niña Me inculcaron Que Que es honesto Que es deshonesto Ser infiel Y es de la forma En como yo estoy Educando a mi hija Que La infidelidad Bueno Aún es pequeña No puedo hablarle De este tema Pero Si estoy de alguna forma Y eso se puede Ya ¿Qué tiene? ¿Diez años? Sí Si podrías hablarle ya Sobre Y la fidelidad Empieza No nada más Con pareja Sino fidelidad A tus principios A lo que quieres ¿No? A tus convicciones Claro Sí En el contexto Que Manuel Dejó La idea En concreto Habría que analizar Primero la edad Habría que analizar El contexto Social Ajá Porque son factores Que influyen mucho Hay un estudio Maravilloso social Que indica que Un hombre Le cierras el ojo Bueno una mujer Le cierra el ojo A un varón Y le dice El estudio está muy bien diseñado Te he estado viendo Y me pareces Profundamente atractivo ¿Saldrías hoy en la noche conmigo? Que dice El noventa y siete por ciento De los varones Sí A ver espérame ¿Casado si no casado? Casado si no casado O sea no les importa El varón Dice sí El factor es Que ya en la noche Se entiende que hay cámaras ¿No? En todos lados Están valorando Toda la actitud del varón El estudio Y entonces ella le dice Bueno ya vamos a terminar Vámonos a la cámara ¿Sí? Ahí el ochenta y dos por ciento De los hombres Dicen que sí O sea El noventa Casi el cien por ciento Dice que sí Pero no todos le entran Pero no todos le van a entrar De diez Ocho sí Sí Se hace el estudio con mujeres Ajá Llegó un hombre atractivo Le dice Te he estado viendo Podrías salir conmigo El cuarenta por ciento Dijo que sí Es más fácil Es más fácil para la mujer Ligar Y adentro Ya en las que fueron A la cena Le dice Bueno ya vamos a terminar Vamos a Vámonos a la cámara Ajá Solamente el treinta y dos por ciento Aceptó O sea Nos damos cuenta Que hay muchos factores Por los cuales Una mujer Puede terminar Hasta qué punto Dice sí Y la evaluación del varón Para decirle Si me voy contigo O no De nuevo Ella ejerce más Más Digamos Más evaluaciones Cuando lo está Te está preguntando Te está diciendo Que un malo A ver Déjenme ir a una pausa comercial Y vamos a ver Si todos los infieres Es porque no quieren No aman Tiene que ver el amor Con la infidelidad O no Vamos a una pausa comercial La infidelidad surge Por numerosas causas Tanto en hombres Como en mujeres Las causas principales En mujeres Se da por la necesidad De sentirse especial Admiradas Deseadas Y hermosas En hombres Por obtener mayor excitación O por lo novedoso De una pareja nueva Y bueno Regresamos Seguimos hablando De mamá Mamá Recuerden Gina Y barra Guión bajo Mamá Es el Twitter Y estamos en Instagram En Gina Guión bajo Y barra Guión bajo Radio Para todas las personas Y bueno Te quedaste platicando Ah yo me quedé más bien Yo decía Que si esta parte Tiene que ver con Con el amor O no tiene que ver Con el amor Porque habrá que te diga Pues es que Si te amo Te fui infiel Porque Porque nada más quise Pero no tiene nada que ver Con el amor O tienes que estar cansado Una relación Para que haya amor A ver Ustedes que piensan Y ahorita que nos conteste Eduardo Yo creo que el hombre Puede ser infiel ¿Estando enamorado? Sin incluir un sentimiento Si pero si tu tienes una novia Y estas super enamorada Y de repente se te presenta ¿Puede ser infiel? Bueno Si me preguntas a mi ahorita En este momento de mi vida No creo Pero En general El hombre Puede Ser infiel Sin que en su cabeza O en su corazón Si lo quieres ver así Se empieza a mover todo O sea El hombre puede decir Ah pues ya Y se le olvida No Bueno Yo como mujer La verdad Si estoy estable En una relación No Tendría que haber Una crisis en tu matrimonio A lo mejor Tendría que haber Una crisis matrimonial Tendría que haber Una falta de algo ¿De admiración? ¿Puede ser? ¿La admiración tiene que ver? ¿Eduardo? Puede ser Sí, por supuesto Para El amor se mide En tres características básicas Ajá Es cómo te gusta ¿Según? Físicamente O sea, si me gusta O ya me dejó de gustar Porque ya se puso gordo O gorda Sí Simetría de cara Por ejemplo Relación de los hombros Con la cintura La otra es la admiración Uy, sí Para mí es la primera Si no hay admiración El proceso se cae muchísimo Y el otro es El factor social No solamente Si te gusta a ti Sino es atractivo Para otras personas Ah, sí Cuando tu pareja es atractiva Para otras personas Dicen, hey Y tú tienes también Ese advenimiento Si te dices ¿Quién es tu pareja? No, pues es la jefa de la manzana Que hasta te pena te da Y te dice No, pero Dices, sí Pero es mi esposa Claro O es el director de tal O tiene Es el dueño de la empresa Ese aspecto es fundamental Son estos tres factores Cuando estos tres factores Se trastocan O no están Digamos, bien proporcionados Se caen Ahora El amor es una decisión El amor es un procesamiento Sobre el cual llega En un aspecto inteligente Al cerebro Y para llegar al amor No todos llegamos a ese aspecto Se construye Es un proceso en el cual No humilla Acepta Perdona Y proyecta Pero se construye A través de todos estos eventos Enamorado es otra cosa El enamorado es Proyecta lo que uno quiere Y como lo quiere Que se te dura un ratito además De tres a cuatro años Ok, pero el amor Maduro Perdona No humilla No humilla Acepta Y hace un proceso De construcción Pero hasta donde perdonas Porque aquí entra en los términos De dignidad De amor propio De me fallaste Me traicionaste La confianza Por lo menos las mujeres Así lo vemos Pues ante esa circunstancia Desde el punto de vista cerebral El aspecto del amor Es perdonar Y dice Perdono para Construir lo que viene De este error Construimos hacia adelante Por eso Cuando alguien a mí me dice A ver Una persona Que está enamorada Puede enamorarse de otro Sí Pero no se lo hace En la misma categoría El cerebro Va a tener siempre A ver Con mayor infancia A la persona Que más quiere Y le da más tiempo Eso es importante decir Te enamoras Te puedes enamorar De varias personas A la vez Entonces Ahora Hay personas Que ya no Fíjense Este es el problema Que siguen juntos Pero ya no están enamorados Y tú les preguntas ¿La amas? ¿Lo amas? Y dudan así Y esa es la pregunta Que yo les diría ¿Aman realmente A su pareja? ¿Por qué? Porque una persona Que no ama Entonces ya tiene La capacidad De ver En otras personas La proyección Que quiere Si bien nos vamos Enamorar siete veces En la vida Eso es algo también Muy interesante Siete veces en la vida Y no importa Que estés casado Te puedes sentirte atraído Por otra persona Y dices Es que me encanta No va a ser infiel Pero le gusta A otra persona Y me encanta Esa circunstancia El cerebro Jerarquiza cariños Y otorga atenciones De nuevo Pero Si no entendemos esto Estamos perdidos ¿Por qué? Porque somos muy tajantes Y decimos Eres para mí Para siempre Y te diría yo Desde el punto de vista Biológico Ten cuidado Porque te puedes enterar De cosas que no son adecuadas En el contexto De como tú estás viendo Finalmente Los varones Somos infieles Desde el punto de vista biológico Para dejar nuestros genes En más personas Y sin embargo Las mujeres La infidelidad Va en relación Al cuidado de ella Y de los hijos Una mujer Que se siente Profundamente atraída Por un hombre Es porque la cuidan A ella y a los hijos Sí, claro En cambio El varón Tiene muchos celos De que un hijo No sea suyo Y en esas circunstancias Estos procesos Van modificando Por eso Sí se deben de valorar Más aspectos Distintos entre hombres Y mujeres Qué complicado Qué complicado Es entenderlo La verdad Sí Y todavía encuentra esto Una mujer Es más infiel Cerca de su ciclo Ovulatorio O sea Si hacemos una estadística Pero también eres más atractiva Para los hombres Creo Por la proteína O sea Si tú estás ovulando Los hombres también Como que Sí, sí, verdad Ah, claro Esa mujer es más atractiva Incluso estudios De hecho es en el stripper Digo Yo sé que ahorita Muchos saltaron Nunca iban Ni han platicado El estudio Leí Este estudio en el stripper Dice claramente Que un hombre Le da más propina O más dinero a una mujer Cuando está ovulando Cuando está cerca De su ciclo menstrual Lo detecta el cerebro Y lo detectas A través de los cambios De la piel En el pelo Y la mujer Tiene mayor apetito sexual Entonces una mujer Cuando dice Sí, me voy ¿Por qué? Me tocó Me agarró en mis 5 minutos Nunca lo hubiera pensado La tomó en sus 15 días Es decir Y por desembaraza Esa es otra cosa también Una mujer tiene más intencionalidad Y un orgasmo más intenso Cuando más le gusta la pareja Si no le gusta el orgasmo Tarda mucho No, bueno Pues eso es obvio No Bueno, no para muchos Hay muchas personas que dicen Pues yo no ¿Usted tiene orgasmos? Pues Pues sí ¿Cuántas veces al mes? Ay no, doctor Discúlpeme Al año Entonces nos damos cuenta Que el 30% de las mujeres Nunca han tenido un orgasmo Es algo interesante ¿Por qué de mujeres? ¿Se castra esta parte psicológica? Porque creo que el orgasmo Tiene que ver mucho Con la parte mental Pues en parte que le gusta Pero la otra Cómo se siente cómoda Y la gran mayoría De nosotros los varones No sabemos hacer eso Incluso la sexualización Del proceso A los varones En términos generales En determinismos Les gusta que los toquen Directamente sobre el órgano sexual Es un órgano muy marcado Y las mujeres ¿No? O sea, para llegar El hombre quiere Pero háblame bonito Primero, ¿va? Sí, o sea Invitar Sí, sí, sí Y al final Me tocas mis órganos genitales ¿No? ¿Te parece? No Si eso no se habla El hombre llega directamente A bajar el cerebro Y dice Espérate ¿Qué está pasando? Estos aspectos Son muy fundamentos Oye, pero En el caso de Como educamos a nuestros hijos Y a nuestras hijas Porque Antes hasta se decía Es que las mujeres No tienen que tener Ni placer O sea, esa era la parte En algunas culturas ¿No? Incluso Que ¿No? Que se se llama Nada más como Reproducción Para tener hijos Ni siquiera O sea, también tiene que ver Mucho porque Tú tienes una hija Tú tienes un hijo Entonces, la parte La parte de cómo los educamos Me gustaría que Aterrizáramos un poquito Esta parte De qué ¿Cómo le hacemos Nosotros las mamás O los papás Para que los hombres Den la fidelidad Como algo O la infidelidad Como algo Pues es propio De tu biología Y en niñas No Porque está fuerte No, bueno Primero Hay que Capacitarnos Segundo Hay que ser honestos Y decirles ¿Por qué nos conviene Ser infieles? Fieles 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 O sea, la fidelidad Es un factor Que se influye mucho Para los padres Y es un valor Claro Y se hereda Pero la parte crítica Es entre los 8 y 12 años Entre los 8 y 12 años Se tiene que hacer esto Porque se construyen Muchas redes neuronales ¿Cuál es el cierto hijo? 12 ¿8 y 12 años? Ahí está Está en esta etapa crítica Tú también 9 9 O sea, estás en el momento ¿Qué es lo que le tienen Que decir a sus hijos? Primero Expresar ¿Por qué se siente bien Ser fiel? O sea, le tienes que decir Ser fiel es padrísimo Porque no te tienes que esconder Pero por convicción Sí, claro Pero se lo tienes que decir Si no Te va a Mira hijo, espérate Te voy a decir Porque es bueno ser fiel No, bueno Se lo tienes que decir Sintiéndolo Claro Expresándolo Segundo Conociendo las consecuencias positivas Hijo, ¿no te gusta la casa? ¿No te gusta estar aquí con nosotros? Evidentemente Los niños De acuerdo a las palabras Que pueden tener el niño Y en este contexto El niño socialmente Lo va a intelectualizando Pero la parte crítica Son 8 o 12 años Es cuando te lo tomas Y le dices ¿Tú qué ¿Tú qué sentirías Que me viera Tomándole La mano A la muchacha guapa Que está ahí enfrente? Entonces el niño Inmediatamente voltea Y te diría Papá Es que eso no Eso es fidelidad Hijo No se hace algo Que se haga sentir mal A los demás ¿Ya si tienen 15 años Ya no entra de la misma manera? Es más complicado Es más complicado Es más complicado Porque las redes neuronales Ya están formadas Y entonces van a repetir Lo que entre 8 y 12 años Se les enseña O sea, lo bueno Y lo malo Si un niño ve violencia Si ve abandono Se va a ser violento Y abandonador De adulto Oye, yo me pregunto ¿Por qué hay niños Que desde el kinder Ya se les ve como que Con mucha novia Y ay, qué bonitas piernas Ya he visto Niños que Tienen la testosterona Bien fuerte Cuando a lo mejor Hay otros niños Que están en el fútbol O buscando pókemos En el preescolar Ya es la hormona No, no, también Pero es aprendido O es por O ya lo traen Porque lo tiene Mira, hay dos factores Eso es importante Lo trae No todos somos iguales El carácter Serera Entonces tú eres como O era mamá O era papá Ese es un factor No se La mezcla No existe No existe mezcla En el carácter En la personalidad A ver, y el carácter Siempre es de mamá O de papá O puede ser del abuelo Bueno, depende O sea Si puede llegar a ser Ok, serera de algún familiar Ahora Tú te das cuenta Los abuelitos De aquellas generaciones En donde tenían La casa chica La casa mediana Y la casa geo Todos chiquitos Pero en ese contexto Se aprende Es un factor aprendido Pero también Es de carácter Y por otro lado Se construye en la casa O sea La personalidad Que vas construyendo Si tú no le dices Oye hijo No hagas eso No se le levanta La falda a las niñas Se tiene que respetar Entonces Si no se hace eso Evidentemente Ese es un factor Que se aprende Que se queda psicológicamente Y que biológicamente Pues no les da gusto Sí No se levanta la falda Y antes te ponen En el espejito Pero ahora ya Toman fotografía Los chavos Date cuenta Que es un factor Que como sociedad No lo enseñamos Se los festejamos Cuando es sombra Agarren a sus gallinas Que ahí va mi gallo O sea Ese tipo de cosas De Pues no siento mucho sombra Ni modo Pues si le gustan las gallinas Mejor que le gusten las niñas Te tocan siete Ah sí Te tocan siete Te das cuenta Ese tipo de cosas Que nos dan ese tipo de cosas De mensajes Evidentemente Es que Déjame una pausa comercial Porque sí tiene que ver también Lo que nosotros Y más el hombre Al varón Vamos a ir a una pausa Comenzar Regresamos Para seguir hablando de mamá Bueno seguimos hablando De mamá Mamá Estamos hablando de infidelidad Con Eduardo Calixto Con Aurea Y con Manuel Manuel tú tienes un niño ¿Tú sentirías más presión Si fuera niña En la forma de educarla? Posiblemente sí No la O sea No la tengo Entonces no te lo puedo asegurar Pero seguramente sí Porque Yo sé cómo piensa un hombre Y de la misma forma Por mi experiencia Sé las consecuencias De pensar O actuar De cierta forma No así Las consecuencias De actuar O de ser De cierta manera Hacia una mujer O sea Siendo mujer Entonces sí Claro Yo tendría que ir aprendiendo Otras cosas Y a lo mejor Los hombres también Celan más al novio Pues mijoles No le voy a hacer esto a mi hija O sea yo ya pasé por eso A la hermana O a la hermana ¿No? Te acuerdas Te acuerdas Y como mujer A lo mejor Eres más celosa Con la novia de tu hijo ¿No? Porque te identificas Con la nuera de hijos No le voy a hacer esto a mi hijo Las mamás son muy celosas Con los Con los hombres Yo que tengo mamá y hermana Y vivía con ella En esa época Eran muy celosas No son suficientes Las mujeres Que te pudieron haber conocido Siempre tienen defectos Claro Porque hay mucha proyección Antes de Antes de que fueran novia Eran increíbles Ah sí claro Claro Cuando ya eran novia Ya no Y esposa menos Sí claro Sí claro Llega a suceder Hay una proyección muy especial En cuanto a las mujeres Ese aspecto de Es que también ellas saben Cómo son Y cuáles son Los elementos de no cuidado Ay se me cayó Ustedes como hombres A ver ¿Se dan cuenta Cuando un hombre es infiel? Dicen Híjoles Como uno como mujer Dice Esta es tremenda No me gusta para mi hijo Porque es tremenda O híjoles Mi amiga Cómo no se da cuenta O sea Ustedes como hombres Si ven a un cuate Y dicen Aguas Pero a ver Todas las mujeres Sí Piensan que las otras Son terribles Claro No 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 O sea No No O sea Lo digo En muy buena onda Es que en serio Yo Tengo muchas amigas Y todas hablan mal De las exnovias O exesposas De sus parejas Y dices ¿Por qué? O sea ¿Por qué tienen que ser Todo lo malo? Nada más por el simple hecho De ser la ex De tu novio O de tu esposa Pues sí ¿Por qué sucede? Pues sí No bueno Nada más por eso ¿Dónde? Nada más por eso No bueno Hay varios factores También involucrados En esto No hay un estereotipo En especial O sea No puede ser que yo diga Híjole Mira Manuel Se ve Uy Se ve una bala Y no Y Ricardo No Ese no se ve Y a veces cambia O sea Porque Ricardo Es el que se El más tranquilo Es el más fuerte Claro No hay un estereotipo En especial Tanto como hombre Como mujer Ahora Es un hecho Hay un estudio Que acaba de salir Hace dos días Dice Cuando dos personas Se besan Independientemente Pero en la calle Pero en la calle Están dando un beso El beso No se lo están dando Para ellos Se lo están dando En relación Al cambio Del comportamiento De los que están Alrededor Es decir La gran mayoría De nosotros Nos damos cuenta Que alguien Se está besando Y tienes O dices Que envidia O que ridículo Ay si ya vayas En lugar privado Eso no me gusta Sí claro Ese es uno De los eventos Que de nuevo Depende mucho De quien lo interpreta Por lo tanto No podemos hablar De un estereotipo De que alguien Esté siendo infiel Y por otro lado Es mucho De la interpretación De las mujeres En qué contexto Más en el sexo femenino Una mujer Que ve a otra Con una minifalda No le dice Qué hermosas piernas Uy ya quiere buscar Hombre Esta mujer necesita algo Sí claro O sea Sin llegar a deterministas Sí pero Pero es mucho Del contexto social Y de nuevo De quien lo interpreta Ok Bueno ¿Qué pasa con las relaciones Cuando hay la infidelidad? ¿No? Porque pues obviamente Hay Se fractura ¿Cómo Trabaja tu cerebro? Te fortaleces Este Cada quien actúa De diferente manera Me queda claro Pero Hay un cambio En tu biología Hay un cambio En tu pensamiento Hay un cambio Hasta como educas A tus hijos Porque hay mamás De no Ya los hombres Son iguales Todo este tipo De cosas Llega a afectar Tu entorno familiar ¿Qué pasa en tu biología Eduardo? Rapidísimo Te disminuye demasiado La serotonina Disminuye la serotonina Entonces Pareciera que Estás en un proceso Depresivo Autoestima Hasta abajo Hasta abajo Y tú tienes la culpa Aunque no la tengas Pero ¿Por qué? Es que no lo cuidé Que hice mal Y te autojustigas Segundo ¿Quieres justicia? Sí, claro Quieres que le caiga Un piano al otro Es más Hay quienes Le desean la muerte Y le dices No te quiero volver a ver Pero hay quien ha matado Bueno Hay una necesidad De una explicación Sí, claro Por favor Dígame a alguien ¿Tú sabías Que crees amiga? Desde hace dos años Pero ¿Por qué no me dijiste? Claro E incluso Hasta tu amiga Te vuelven traición Te sientes traicionada Por tus amigas Que no te digan Exactamente Entonces La vulnerabilidad Es tan fuerte Por este cambio neuroquímico Que gradualmente Y dependiendo De la intensidad De la relación Y del contexto En donde te lo encuentras Sí Porque no es lo mismo Que lo veas venir Y que dices Chito, es algo tú O que te lo platiquen A que de un día para otro Te enteres No, bueno A ser terrible Ahora La circunstancia fundamental Es un nivel de tristeza Muy grande Un sentimiento de pérdida Negación de la realidad Y al mismo tiempo La necesidad Es algo paradójico Y terrible De tratar De sobrevalorar El pasado inmediato O sea Que bien nos iba Éramos la mejor pareja Sí, claro Y a la mejor no ¿Y por qué nos pasó esto? Y finalmente Dentro de todo este contexto Nos damos cuenta Que este proceso No hay necesidad De llorar tanto Ni de sufrir tanto Es mucho de interpretación Lo que voy a decir Lo voy a decir Con mucho cuidado 90% de las cosas Que nos pasan Todos los días Son interpretaciones O sea Lo que estoy viendo Es lo que quiero ver ¿Cómo ando de estado de ánimo? Si estoy contento Alegre O X Lo que pase Lo voy a evaluar Tu historia Claro Pero incluso Si tú te das cuenta Un problema Que te toca ver hoy Y si es muy fuerte Lo analizo mañana Mañana te doy una respuesta Lo vas a ver De diferente forma Eso es lo que yo les pido Este proceso Todo mundo lo va a pasar Vean lo que estoy diciendo ¿La infidelidad? En parte Sí Visto de tu pareja Visto de familiares Visto de amigos O visto de hijos Entonces te va a tocar Tarde o temprano Te va a tocar Ya seas el ser activo O el ser que está Alterno en esto Y lo que quiero comentar es Llévenlo con una Salud mental suficiente Para que se interprete Y que se sepa Que poco a poco Esto va a salir De la mejor manera Se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Gracias Manuel Gracias 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 Aurea Gracias Eduardo Dime Se supera Nada más para terminar La infidelidad Se supera es posible Si se es posible Pues dame un contacto Eduardo Arroba e Calixto En mi redes sociales Muchísimas gracias Ya nos vamos Gracias Manuel Gracias Aurea Gracias a usted Gracias Muchos besos Y nos escuchamos Y nos vemos la próxima semana Para que aprendamos juntas A ser la mejor mamá del mundo Pásenla bien